Lucha social, acción, drama y una causa benéfica se entremezclan en la cartelera de esta semana. Empezamos con el estreno que promete ser el más taquillero. La Gran Muralla relata la historia de una fuerza de élite que libra una última batalla por la humanidad en la construcción más emblemática de la Tierra. Una coproducción que antes de llegar a la gran pantalla ya ha traído polémica. Y es que a pesar de estar ambientada en China, su protagonista es blanco. Siguiendo con las polémicas, llega el controvertido director y actor Nate Parker. En el nacimiento de una nación, Parker en contra de las atrocidades contra los esclavos, organizará un levantamiento con la esperanza de llevar a su pueblo a la libertad. Y de la lucha social al drama. La actriz Natalie Portman encarnará a Jackie Kennedy en uno de los momentos más duros para la primera dama. Los primeros días después de la muerte de su marido, John Kennedy. Esta semana también llega lo que de verdad importa. La cinta cuenta la historia de Alec, un ingeniero que se ve obligado a trasladarse al lugar de origen de sus antepasados, donde empezarán a ocurrirle cosas de lo más increíbles. Más allá de la trama, se trata de una película 100% benéfica, cuya recaudación irá destinada íntegramente a una red de campamentos para niños enfermos. Y como todas las semanas, terminamos la cartelera con un documental. Vigas por Vigas relata la historia de Vigas Luna, director y guionista de cine español. Un cuadro formado por diferentes momentos únicos de su vida, en los que desfilan escenas familiares, reflexiones íntimas y charlas cómplices con actores y amigos. ¡Gracias por ver el video!